Ella es una joven diseñadora de modas mexicana con más de 10 años de carrera, reconocida en el mundo de las pasarelas a nivel internacional, gracias al sello único y personal que imprime en cada una de sus creaciones. Se caracteriza por utilizar estampados coloridos con formas y texturas divertidas que han sido elogiados en Londres y países como Francia y Japón. En este último, su ropa se exhibe en 15 exclusivas boutiques. Es considerada como una chica arriesgada que no se intimida ante las distancias geográficas para mostrar al mundo las bellezas que existen en nuestro país al plasmarlas en prendas cómodas y únicas para la mujer actual. Se divierta al experimentar y al crear, al imaginar y materializar sus ideas. Por esto y más, brindemos un aplauso a Alejandra Quesada, quien recibe el reconocimiento Gente MGM 2014 como diseñadora del año.